Concede el uso de la palabra al senador Ernesto Gándara Camus para presentarlo a nombre de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado. Con su venia, señor Presidente, compañeras, senadoras y senadores, a nombre de mis compañeros de la Comisión del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano, Octavio Pedrosa, don Armando Neira y el senador Isaías González vengo a presentar junto con mis compañeros también de las comisiones de puntos constitucionales que preside el senador Enrique Burgos y estudios legislativos segunda del compañero senador Alejandro Encinas el dictamen de reformas constitucionales a los artículos 26, 41 y 123 referentes a la desindexación del salario mínimo. Como ustedes saben, algo que es claro y evidente y totalmente consensuado por todos nosotros es que esta es una tarea inmediata. Es fundamental, antes que cualquier otra cosa, quitar este gran obstáculo que se da a nivel ley y constitucional y poder lograr reformas para desvincular el salario como unidad de cuenta. Con esta reforma estaremos iniciando la generación de condiciones que se necesitan para lograr dignificar un verdadero salario mínimo en el país. Hoy damos un gran paso que no va desde luego a resolver el problema pero tampoco lo resolvería si no lo hacemos. Es el inicio de una tarea en la que todos estamos de acuerdo y de que nos vamos a seguir poniendo de acuerdo en el cómo lograr esta dignificación del salario. Por eso, en este paso que tenemos que dar, posteriormente iremos también al reajuste del salario mínimo. Esta reforma, pues, dará paso a otras acciones para el mejoramiento del poder adquisitivo de las familias mexicanas. Nos propusimos todos, compañeras senadoras y senadores, en avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Y hoy, el que estemos ya avanzando en este tema y espero que podamos aprobarlo el día de hoy, reviste una significativa importancia. Por eso, celebramos las coincidencias a las que hemos llegado en las tres comisiones dictaminadoras. Celebro y agradezco el apoyo de ustedes, senadoras y senadoras, en particular de los coordinadores de los grupos parlamentarios y desde luego celebro también que podamos ponernos de acuerdo en lo esencial para poder avanzar en este camino. Hemos recibido, pues, una iniciativa del Presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, en materia a este primer paso que es la desindexación del salario mínimo y su uso como unidad de cálculo en el orden jurídico para efectos económicos. En la recepción y el análisis de esta iniciativa, distintos integrantes de todos los grupos parlamentarios nos hemos sumado al análisis y al enriquecimiento, inclusive, de la minuta que nos ha mandado nuestra locolegisladora hermana, la Cámara de Diputados. Consideramos, pues, que hay una evolución del concepto del salario mínimo en el mundo actual en el que México no ha sido parte. Existe también en nuestro país un deterioro innegable del poder adquisitivo del salario. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó que a lo largo del siglo XXI, México es el único país de América Latina con salarios mínimos estáticos y la única economía importante que no hizo nada para propiciar su recuperación. Hoy surge una oportunidad de cambio con la aprobación de esta reforma y con lo que tendremos que hacer después de manera inmediata. Vamos a ser testigos los legisladores de que sabemos sumar y no restar. El valor del salario mínimo no se utiliza únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los trabajadores, sino que también se utiliza como una unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos que incluyen el saldo de créditos, viviendas, topes, multas, entre otros. Esta vinculación del salario mínimo, esos supuestos y montos, ya hoy en día genera distorsiones en su comprensión al provocar aumento en costos y pagos para la población que no responden necesariamente a las mejoras en el poder adquisitivo de los trabajadores, aquellos que dependen de factores como la inflación y el crecimiento de la productividad. Cuando en la defensa de las posturas políticas encontramos intereses que coinciden y que llevan a posiciones encontradas, estamos ayudando a la comprensión, de la gestión del futuro. Con esta reforma vamos pues, como bien lo hemos dicho ya todos, a desvincular el salario de esta función de medición de unidad. Hoy podemos decir que el salario mínimo ha prescrito su uso como unidad de cuenta o para el pago de obligaciones derivadas de las leyes, la cual ya es una situación anacrónica, urgente de resolver. Por eso les pedimos compañeras y compañeros que aprobemos este primer paso para pasar lo más pronto posible al análisis de la legislación ordinaria derivada del mandato constitucional y al análisis también que tenemos que ver con todo lo que implica no solamente el aumento del salario, la recuperación, sino todo lo que implique el poder adquisitivo de las familias mexicanas, particularmente de nuestra clase trabajadora y que profundicemos en el futuro inmediato también en el análisis de la relación salario con canasta básica, de la relación salario con educación, de la relación salario con las mismas prestaciones y los apoyos de las instituciones sociales del Estado de Mexicano y que finalmente lleguemos todos juntos a buscar lo que realmente queremos, un mejor nivel de vida para los mexicanos, un mejor nivel de vida sin demagogias, sin cosas irreales, pero sí a fondo poniéndonos de acuerdo. Compañeras y compañeros senadores, ya iniciemos, sigamos adelante, no detengamos la marcha, es algo fundamental para el bienestar de las familias mexicanas. Muchas gracias por su atención.